Es una técnica muy especial para la caza del conejo y en Iberalia no la conocíamos. Pero sí sabemos que el ingenio y la astucia muchas veces hacen al cazador. Ellos son José Arevalo y Manuel Gómez. Domingo 21 a las 20.30 Conejos, varas y alambres Un nuevo estreno de caza en los domingos a la menor En Iberalia Televisión Conejos, varas y alambres. Conejos, varas y alambres.